¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Aplausos! ¡Cuántos aplausos! ¿Le viste el pantalón a Rosina? Está muy rolling, muy rollinga está. Huesito me agarró los pantalones y me destrozó. Qué huesito travieso, ¿eh? Ah, bueno, es lo que tengo. Bueno, pero ¿cómo se vienen los pantalones? Esos de así, todos rotos, todos rotos. Todos rotos. Sí, mi abuela todavía no entiende mucho. No entiende cómo podés pagar por un pantalón rojo. Exactamente, es verdad. Es verdad. Pero se usa, se usa. Bueno, pero hoy vamos a hablar de una cosa increíble que es la relación del perro y su dueño a nivel, a ver, como parental te diría yo. ¿Cómo los perros y los dueños tienen esa relación madre e hijo, padre e hijo? Me encantó. Exactamente. Bueno, trajimos unas fotos para ir compartiendo mientras. A ver. Haremos este informe, bueno, fue un estudio que se realizó, ¿no? Bueno, donde el especial vínculo que existe entre los seres humanos y sus mejores amigos, los perros, radica de un proceso hormonal que se activa cuando se miran y es similar al que se da entre una madre y su hijo, según un estudio que publica la revista Science. Ajá. Un equipo de investigación de la Universidad de Japón, ¿verdad?, ha comprobado cómo la mirada entre el perro y sus dueños como que despide oxitoxina en el cerebro, ¿verdad? Entonces, eso hace que la relación sea diferente y la conducta del perro sea parecida al hijo o al padre, digamos, en el caso del dueño. Exactamente. Bueno, y para realizar este estudio lo que hicieron fue, bueno, colocar en una habitación a los perros con sus amos durante 30 minutos donde ellos interactuaban y luego se midió en la orina de ambos, los niveles de oxitoxina habían elevado muchísimo. La oxitoxina viene a funcionar como un neurotransmisor, ¿verdad? Entonces, es así que se provoca lo mismo que cuando uno mira a su hijo con cariño, tanto madre como padre, ¿eh? Bueno, es un lindo informe este, ¿verdad? Qué lindo informe y totalmente real, pero yo creo que hasta se termina apareciendo físicamente perros y amos, ¿no? Es verdad. Hay varias fotos y varios estudios que lo demuestran. Es verdad, sí. Que llega un momento que hasta la simbiosis es física, pero bueno. ¿Tenemos otro informe más? Tenemos otro informe, pero este es acerca de la vacunación de las mascotas. Exactamente. Así que vamos a ver por qué hay que vacunar a la mascota y por qué no. Pero antes este informe fue presentado por... ¡Nesgar! Exactamente. Muy bien, Nesgar. Pero el Nesgar es lo que combate la garrapata y la pulga y la deja tu perro sin garrapata y sin pulga. Exactamente. Qué lindo que estoy oyendo. Garantiza protección durante 30 días y lo bueno es que es un tratamiento saborizado, Sole. Nesgar es otro producto de Laboratorios Merial. Sinceramente, es muy efectivo. Sí, lo hemos probado. Bueno, muy bien. Ahora sí, el siguiente informe, entonces. Bueno, y hoy con Mascoteros volvimos hacia Aventura a hablar con Vicky. Y esta vez vamos a hablar del plan de vacunación. Primero que nada, bueno, gracias Vicky nuevamente por darnos la nota. Contame, primero que nada, la importancia de la vacunación en la mascota. Bueno, hola, ¿cómo andás? Bueno, sí, las vacunas son lo más importante. Pienso que después de la desporacitación, lo primero son... O sea, si uno quiere a su mascota y querés evitar que se enferme, o sea, es vacunarlo. Ni qué hablar. Bueno, ¿y cómo son los planes de vacunación? Bueno, las diferentes. Yo te había preguntado recién fuera de cámara si las únicas mascotas que se vacunaban eran perros y gatos. Y vos me dijiste que no, que el hurón también. Bien, en el caso de los tres específicos, o sea, los que tienen plan de vacunación, ¿cómo son? Bueno, sí, los hurones igual lo vamos a dejar un poquito de lado porque, digo, actualmente, si bien es una mascota que está empezando acá, digo, el cuidado es distinto. Entonces, vamos a referirnos más bien a perros y gatos, que es lo que todos tenemos. Vamos a empezar con el gato, que es más fácil la vacunación. La vacunación en el gato es una vacuna sola. También lo que es bueno explicar a la gente es que no todas las vacunaciones que les pueda decir cualquier veterinario es la misma. Porque va a depender un poco también de qué laboratorio uno utilice. Entonces, yo me voy a referir a los laboratorios que utilizamos en la veterinaria, en Ciudad Ventura. En los gatos le damos una vacuna que es polivalente contra varias enfermedades, la rabia incluida. Y se da a partir de los tres meses y se repite una vez al año. Previa a desparasitación. Siempre hay que acordarse que cada vez que se va a vacunar al perro o al gato hay que desparasitarlo antes. Eso es importante. ¿Por qué dicen que el tema es que no puedes vacunar sin antes desparasitar? Sí. En realidad la razón es que si el perro tiene una parasitosis importante, o sea, si tiene muchos parásitos, como la vacuna, que también es bueno que la gente sepa, son virus atenuados o inactivados, lo que generan anticuerpos para que el animalito no se enferme, no dejan de ser virus al fin. Entonces, es importante que la mascota no tenga ni parásitos ni que al momento de la vacuna esté con ninguna enfermedad. O sea, no pueden llevarlo con vómitos, diarrea, tos, resfrío. Nosotros siempre los veterinarios preguntamos cuando los traen a vacunar si tiene alguno de esos síntomas. Pero igual siempre hay que tener en cuenta eso, porque si no la misma vacuna les puede hacer mal. Bueno, una vez que está desparasitado, el gato me dijiste que era una vacuna sola, la que daban a Cancio Ventura. ¿Y en el caso de los perros? Y bueno, en el caso de los perros se dan tres vacunas con un mes de diferencia entre vacuna y vacuna. Se vacunan a partir de los 45 días y después también se revacunan todos los años. Y es súper importante lo de la revacunación anual, porque al año los títulos de anticuerpos que genera la vacuna empiezan a ir bajando. Entonces, mucha gente, viste, que como que de cachorros, viste, se acuerda de vacunarlos y después de todos los años como que la deja un poquito. No, es de igual importancia que las vacunas de cachorros. ¿Y qué diferencia hay en las tres diferentes vacunas de los perros? Bueno, las diferencias, es un poco técnico, pero así, para que se entienda, o sea, es que cada vacuna va agregando virus nuevos en cada vacuna, por ejemplo, para hacerlo así práctico. La primera vacuna es generalmente contra parvovirosis, coronavirus y para influenza. La segunda, vuelve a repetir esos virus, más la leptospirosis, la tercera, así. Entonces, cada vacuna va teniendo más virus para que el organismo pueda generar los anticuerpos. Porque entonces, el perro que después que está vacunado, aunque esté en contacto con un perro enfermo, no va a enfermar porque él ya tiene los anticuerpos. O sea, su organismo reconoce al virus y como ya tiene sus anticuerpos, lo mata el virus. ¿Me entendés? Se vacunan por esa razón. A veces la gente se inquieta si hay algún perro enfermo. No, si está bien vacunado, transcurrieron 15 días de la última vacuna, digo, no debiera de enfermarse aún que esté en contacto con algún perro enfermo. Y bueno, y la vacuna anual debe ser un refuerzo de todas esas que nombran. Claro, la vacuna anual normalmente es la tercera vacuna, la que sea como tercera vacuna, la que se repite todos los años, que es la que cubre todos los virus transmisibles. Incluso, la revacunación anual tiene el virus de la rabia, porque acá en Uruguay no tenemos rabia, pero sí en los países limítrofes, entonces es importante esa vacuna en particular. Y ahora algo más nuevo que quería contarte, es una vacuna nasal que salió el año pasado, que es para una bacteria que no está cubierta en las vacunas comunes, que es la que provoca la conocida tos de las perreras, que es una tos muy fuerte, que a veces lo traen acá al consultorio, y se tragó un hueso, y es por una bacteria. Y eso no está incluido en las vacunas normales, es una vacuna que salió nueva, es nasal, o sea, no se pincha al animalito, se pone en la nariz, una burrita. Mirá que interesante eso. Y una pregunta que te quería decir, Vicky, si alguien adopta un perro de la calle, que obviamente no sabes, no calculás bien, te calculamos la edad que tiene, no se sabe, ¿se puede igual empezar con un plan de vacunación, así sea un perro adulto? Sí, o sea, si es un perro adulto, por ahí no se dan las vacunas como, o sea, de cachorro, de inicio de cachorro, se da lo que es la vacuna anual. Si es un perro que es cachorro, sí, siempre uno tiene que vacunarlo. Por ahí lo que nosotros pedimos los veterinarios es que no se vacunen enseguida, o sea, que uno encuentra un perrito, porque si está incubando alguna enfermedad y uno lo vacuna sin saber, le puede hacer mal. Entonces, normalmente se espera un plazo de 15 días, de momento que vos encontraste al perrito, lo vas desparasitando, todo eso, y después lo vacunas, sí. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Más claro, imposible. Así que, bueno, a todo el mundo que ama a las mascotas, lo mejor estén las bien cuidadas y vacunarlas y desparasitarlas, etc. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Dale, gracias a ustedes. ¡Lindísimo informe! ¡Ay, qué divinos esos cachorros! ¡Qué completo, eh! Las preguntas, todas. Muchas gracias. Exactamente, y muy importante, recuerden, vacunar a sus mascotas. Pero, fundamental. ¿Ustedes tres veces por año? Agüecito lo tengo con todas las vacunas del día. ¿Estás con todas las vacunas del día? Excelente.